Lo que se persigue es hacer más visibles los archivos a la sociedad, concentrando alrededor del día 9 de junio actividades de difusión como conferencias, seminarios, jornada de puertas abiertas, talleres, etc., convirtiéndose de esta forma en una excelente oportunidad para descubrir o aprender más sobre ellos y la labor que desarrollan las personas que los cuidan. Con motivo de esta celebración, el Instituto de Historia de Cultura Militar, a propuesta del Archivo General Militar de Segovia, ha considerado conveniente organizar un año más una serie de actividades del 12 al 15 de junio que permitan a los ciudadanos conocer el alcance de la documentación que custodia este archivo con un ciclo de conferencias, una exposición temática y la posibilidad de contemplar una selección de sus documentos más relevantes a través de un recorrido por sus salas en el Alcázar y la Casa de la Química mediante visitas guiadas. www.sacos.org.ar www.sacos.org.ar www.sacos.org.ar